Sweet, sweet, sweet. No, solamente para este tipo de cosas, gracias. Señores, para esta noche les tenemos chismes de todos los colores, olores y sabores, es decir, para todos los gustos, para que vean que pensamos en todos y cada uno de nuestros fieles televidentes. Como debe ser en esta que es nuestra versión número 14, nuestra temporada número 14, la madurez del chisme. Y por eso, señores, antes de entrar de lleno en la zangara que tantos adeptos tiene, vamos a ir con un chisme de esos que nos hace erizar la piel, como diría Amparito Mericé. Y nos obliga además Don Jorge a poner la mano en el pecho y cantar a voz en cuello el himno nacional, Don Jorge. Oh, Gloria. No, no mentiras, ¿pa' qué? Y es que queremos darle inicio a nuestro programa con una felicitación. El chisme, como ya todo el mundo sabe, es que unos talentosos periodistas colombianos se alzaron de nuevo con un premio Emmy. Pero para quienes aún no lo saben, les contamos que el reconocido periodista Rafael Poveda y la corresponsal de Colombia para el noticiero 47 de Telemundo, Isabel Cristina Ramírez, con su reportaje Mujeres de la Mafia, resultaron galardonados con este prestigioso premio que es el más importante que da la televisión norteamericana. Por supuesto están que no se cambian por nadie, con todo, y que esta era la decimoquinta vez que nominaban a Poveda a este importante previo, y que a Isabel la habían nominado hace un año gracias a un especial que realizó para Telemundo New York sobre el Bicentenario de Colombia, que no ganó. No sobra decir que los dos ya viajaron a por allá, a los Miami's que llaman, a recibir tan anhelada estatuilla. A los dos, pues, felicitaciones, y qué envidia, señores, de la buena, de esa que no existe, ¿verdad? Orgullo, patrio. Bueno, qué maravilla. Bueno, Poveda ya ha ganado varias veces este premio Emmy, pero otros periodistas nacionales también lo han ganado, incluso el zootecnista y el periodista amigo Don Pirri, ¿no? Él también lo ha ganado. Sí, sí, también. Así que qué maravilla, no es la primera vez que se da que el periodismo colombiano sigue triunfando en el exterior, y me parece muy importante que sigan trabajando, ¿no? Y todo el rollo, ¿no? Ahorita que hay tantas alianzas, ¿no? Así es, pues, me encanta por Rafael Poveda y por su corresponsal también, porque es que el que sabe, sabe, Carlitos. En estos temas de reportería, ellos siempre están haciendo unos materiales impecables. Me acuerdo siempre que pienso en reportajes que me gustan, que me llaman la atención de Testigo Directo, que lo hace también Rafael Poveda, ¿no? Claro, que lo vemos, aparece por el canal uno. Bueno, se ha estado mucho hablando últimamente de las alianzas que están haciendo nuestros canales privados con empresas internacionales. Se está sonando hoy, pues, la noticia del día era con Fox Internacional, ¿cierto? Canal RCN, pensando en un tercer canal. Eso sí, un tercer canal por cable, ¿no? Sí, sí, sí. Hace años sí se logró destrabar ese tema, tanto tiempo esperando eso. Estamos haciendo campañas políticas. No, es que me dan, me dan bejuque. Usted se va a lanzar al consejo, ¿cierto? El próximo año. Algún día, algún día me va a lanzar. Cuando sea de un puente, me lanzo, ¿qué hijo de madre? Hágame un favor, yo nunca le pedí un favor de estos al aire. Hágame un... ¡Mamola! ¡Mamola, carajo! ¡Que vivan los seis canales privados en Colombia! ¡Mamola! ¡Mamola!